buenas tardes cómo estáis vamos a hacer una lectura atemporal como veis aquí hay tres barajas en la primera tenemos la piedra bonix en la segunda tenemos un pequeño citrino y en la tercera tenemos un cuarzo de color rosa os dejo aquí un minuto para que miréis a ver con qué baraja resonáis más esta va con esta que hay veces que se está muy lejos no la veis si no resuena esta va con el citrino a ver qué energías os transmite y esta va con la onyx número uno número dos número tres voy a empezar lo que es por el número uno vamos a ver qué nos depara para las personas que habéis elegido el montón número uno voy a hacer una mini extensa atemporal si no resuena con vosotros dejadlo pasar al universo os recuerdo que os pueden resonar más de la tengo otra vez cogida os pueden resonar más de una si os gustan dos lecturas y luego os haremos un mensaje de cada tarot en el corte está el colgado y aquí la fuerza vamos a ver vamos a ver aquí me sale un rey de copas una persona una persona ofreciendo amor una persona aquí la cual ofreciéndote tu amor su amor su amor es sincero pero aquí me sale el siete de copas al revés tienes una pequeña decepción con esta persona me sale una pequeña decepción me sale el que esta persona es luchadora o tú has luchado mucho también por esta persona esta persona es luchadora pero no lo suficiente para demostrarte lo que tú sientes hacia esta persona me sale que esta persona igualmente ahora mismo es como si estuvierais un poquito alejados me sale que te buscará te vendrá a buscar así que me sale un poquito hormitaño un poquito apartado esta persona ahora mismo lo está pasando mal aunque no lo parezca o no lo demuestre esta persona lo está pasando mal te sale una buena economía te sale una buena economía y una familia te viene una familia feliz esta relación se va esta relación se va a a recomponer pero va a costar un poquito veo aquí las cosas que están un poquito complicaditas vamos a ver me sale aquí el 4 de bastos ha habido muchas cosas que os habéis dicho que luego os habéis arrepentido veo cambios positivos en un presente no muy lejano veo que os habéis dicho cosas exactamente que no que no os teníais que haber dicho aquí me sale veis el 10 de la sota la sota de copas hay otra persona aparte aquí me sale otra persona la cual va detrás tuyo tienes como diría yo un fan un principito aquí me sale el 7 ya lo sabéis 7 de copas es una gran decepción yo creo que te esperabas que esta persona de verdad hubiera venido antes a buscarte pero esta persona te quiere vamos si te quiere mira te sale el as por favor la sota y el loco esto va a ser una reconciliación rápida loco rápida lo digo yo así lo de rápida pero claro a la altura que están las cartas puedo decirte tranquilamente que son dos meses aproximadamente también te indican que se te va a caer la venda de los ojos que lo tienes idealizado o lo tenías de una manera que esta persona no es así y te das cuenta al final de cómo saber llevar a esta persona me sale un viaje vas a hacer un viaje un traslado me sale la carta de los enamorados la carta de la ilusión aquí hay mucha añoranza muchos recuerdos hay amor pero creo que había habido palabras que sobraban en algún momento en el trabajo te veo cambios positivos me sale como un aumento de sueldo un cambio te salen cambios de una estabilidad en un presente ves como este hombre al final viene a buscarte viene a buscarte lento pero viene a buscarte me sale mucha comunicación también me salen unos papeles tienes una firma aquí como siempre digo yo en todos mis en mis directos digo tienes pase por notaría me sale una firma oficial quiero decir una firma de no un contrato sino una firma de algo que tenga que ver con el juzgado una casa un coche algo así me sale un nuevo comienzo una reconciliación entre vosotros y aquí es como si tú llevaras el peso de toda la relación y aquí es como si esp ce he echado un poco yo tengo que ver si la oglava en まず la